Yo les digo, quizás en los próximos días vamos a anunciar un conjunto de acciones y medidas socioeconómicas que estamos preparando para el 2014, pero ya yo puedo adelantarles a ustedes, de manera especial tenemos ya establecido lo que va a ser un cronograma de defensa de la tabla salarial de todos los profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante el año 2014. Especial, como va a ser especial para todos los trabajadores de la patria, para la clase obrera, para la clase media, la defensa del salario, del ingreso.